Jim, prometiste estar siempre aquí para mí. Aquí estoy. Todos los días, incluyendo los fines de semana. Siempre. ¿Qué me puedes ofrecer? Servicios de calidad que no podrás obtener en ningún otro lugar. Si tengo alguna pregunta. Pregúntame, yo tengo la respuesta. Pero, ¿crees que me gustará la respuesta? Sí, te lo garantizamos. Pero Jim, ¿y si no estoy lista para comprometerme? Tú nunca tendrás que firmar un contrato. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bright House Networks. Hola, amigo. ¡Gracias!